Hip Hop me trajo alegría, lo voy a amar todos los días De tanta crema voy a poner una pastelería Tú eres cobarde, si hablas de mí sin presencia mía Creo en mi madre y no en la Virgen María Araucanía en mi sangre Te mandaría acostarte, es mi llanao real flow, anden Parque, tengo a la rima compadre Si te comes la comida de la tele no parles grande Es mi nefable don, fuego al magnate al gendarme arde tu mansión Un estandarte de este arte en cada reglón Me vale madre tu pelambre, hazte una canción Como las mías, matando la liga El indio que te puso al día, con estricto flow nigga Curao o sin porquería, tengo amor a la rima Desde cuando no había tarima Que el Hip Hop es mi vida, ya nada más se diga Grr, 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 grr Grr, grr, grr Seguido de la vida real, mamá Mi bendición, mi protección, en la adversidad El rayo de luz, el sol que me hizo brillar La dicha bendita pa' mí y mi guacho El lindo privilegio que me heredó, bro Mi barrio bajo, negro, Wendy, este airless B-4, what is done? Mi gente, la última palabra tiene Un amore Un amore Un amore Un amore Un amore Un amore Un amore